En estas fechas de comidas y cenas especiales, familiares, me he venido aquí al Cancú para que me aconsejen un poquito y me enseñen algunos trucos para aprovechar mejor la trufa, que aquí en Aragón tenemos muy buena. Lo primero, Ramsés, enhorabuena porque creo que se han renovado la estrella Michelin este año. Muchas gracias. El primero que es el que vamos a hacer es un plato de una menestra de verduras. Empezamos con unas verduras que lleva más de 18 verduras con diferentes cocciones y a este plato luego le ponemos un poquito de un pilpil que elabora. Sí, lleva un poquito de trompeta amarilla, un poquito de rebosuelo, unos rabanitos, ponemos las verduras crudas, un poquito escabechadas también o asadas en horno de leña. Esta salsa que es un pilpil que elaboramos con acelga, con las hojas y hacemos esta especie de licuado que montamos un poquito con aceite de oliva. Entonces conseguimos que tenga esta textura como de pilpil. A ver, en casa no lo estén oliendo. Luego tenemos aquí unas láminas, esto lo elaboramos con la yema de huevo, las cuajamos al vapor y conseguimos que tenga esta textura como si fuera pasta. Tiene además como un brillo encima. Sí, le ponemos un poquito de oro para darle también un poquito de brillo y en estas navidades al final las fiestas siempre nos recuerdan cosas un poco brillantes y así también conseguimos un detalle que es estético pero también le da sabor al plato. Y por último la trufa. El ingrediente secreto estrella. Efectivamente. Vamos a sacar unas láminas e intentar que se hagan unas láminas lo más bonitas posibles. ¿Esta de dónde la habéis conseguido? Esta es del Moncayo. Muchas veces hablamos de Peruel pero también en el Moncayo tenemos una trufa muy buena y hay que trabajar con el producto local y un poco darle protagonismo al entorno. Me está quedando. Al final aquí no tocamos la trufa, lo único que conseguimos con ese poquito calor que tiene la verdura, todo el aroma de la trufa y así no, porque la trufa al final es algo muy volátil. Si le damos mucha temperatura perdemos lo que es el aroma y un poco la textura pero si la ponemos así en crudo un poquito conseguimos que empiece a subir un poquito lo que es el olor de la trufa. Para el segundo introducimos otra de las joyas de la gastronomía argonesa, el ternasco. Sí, nosotros nos contaban un poco que teníamos que hacer unos platos con trufa y este es uno de aprovechamiento. Aprovechamos todo lo que es la piel de la trufa y los recortes que ya no podemos laminar y tal. Porque es cara pero se puede aprovechar. Efectivamente, incluso esto los recortes para hacer un aceite de trufa aromatizado. Nosotros lo cortamos todo muy pequeñito y hacemos esta especie de corte muy fino que añadimos a un fondo que elaboramos con cordero, los huesos tostados del cordero. Y hacemos una salsa perigord que se llama, es una salsa de la cocina clásica. Al final lo que vamos a hacer es seguir con el producto local. El producto protagonista va a ser este ternasco. Esto es una salsa que elaboramos con un poquito de pistacho y alcaparra. Cogemos alcaparrones y hacemos esta salsa. Hemos puesto también un poquito de boletus y un cogollo que ponemos con una salsita de ajo. El cogollo lo asamos un poquito y un poquito de aceite del Bajo Aragón. Conseguimos que este cogollo con esa salsita, ese tofe de ajo, tenga ese puntito también de casero. Y luego unas rodajitas de alcaparrones. Y luego esta salsa que al final tiene un brillo y huele, te alimenta. Te alimenta. No es por dar envidia, pero bueno. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.